Música No te sonroja, allá están las otras, mire Mira como están allá, ah esas son las rojas Si, ese color si me gusta mucho Y los garrojos se los comen? Los garrojos se las vienen a comer porque le sacan una cosa que tiene adentro Esas ya están listas para que el animal se los coma Y como se llama? Es que esta casi que no la conozco muy bien Esta no la tengo bien calificada Porque... Este palo de presto que no se ve palo de este casi Es raro ver palo de estos Solo por lugares así como acá Como de acá Si, solo por lugares así De potreros Así se ve, mire aquí Que bonito respirar aire puro Esta otro palito De este mismo Aquí se respira aire puro Aquí si? Si, no hombre Es que voy a la capital Un bus Yo que me iba a cruzar la calle No me metí la gran bocarada de humo Tragó humo Si, mi mamá está abogando ya Digo cuarto digo yo Y cuando uno se le empella la cara así con una servilleta Ja, no hombre Nigga, nigra De Chile, de los sarros Puro humo que tiran también Ya digamos los pulmones como van a estar de... Ja, ja Ni de lo que quiera Miren hermano Esta caminata aquí Esta caminata aquí Miren como hay personas que no conocen el hícaro Aquí es el hícaro Le decimos nosotros morro Pero... En la zona de oriente Que hay bastantes seguidores aquí en... En Estados Unidos que son de San Miguel Ellos le dicen hícaros Ese es un... ¿Eso se come? ¿Si el morro? Si Quiero hacer uno maduro para comerlo Y ahora sólo se quiebra y se come No, no hay todavía Pero bien que ellos callen Esto que está aquí Y adentro Se come Todo esto es la tripa Esto lo dicen tripa Ya está podrido Ya no sirve Ya todo nos lleve Porque es del palito este sagrado Ahí tiene bastantes Pero no están todavía No Están tierras todavía Ve Ya no crecen ya Estos morros Y aquí se hacen capiruchos A ver A ver A ver A ver También de unos guacalitos Parece que se hacen de esos Ajá también Tarritos Tarritos Ajá Son bien famosos acá Si, si ¿Dónde es que agundan? Si Pero ahí es morrera Todo esto de aquí Todos estos son palos de morro Si Mira que me duece Porque está bien aguado aquí Si Pues mire que chivo aquí en Dino Dios mi hermano Es que es una belleza Que lugar Belleza natural Si Mire para allá como está Que lindo Cervecito Es un manto De verde Ahí van las aves Las aves son alegres Que ahorita Allá la gente Así que la gente Cuando estos morros Ya Ya están maduros Sazones en el palo Los vienen a bajar Y los dejan un montón de guías En el suelo Va Ya cuando el morro está Seco Lo quiebran Y le sacan el volado de adentro Y se destripa Yo sacado Una vez saqué dos sacadas Para venderlos Porque dos dólares Para las libras Mira mi hermano Está seco aquí ahora A ver Hay que haber pescado Mira como se hayan pescado aquí Chacalines Eh que andan ve Aquí se meten los chacalines Mire Aquí ven con un oído Ay Y es cholo Aquí está ve Se me zafó No lo voy a agarrar La gente tiene que irme Si para acá agarró Son listos Son listos Mira que estas chacalines A ver que se dice el joven Ya se le corrió Si para acá arriba agarró Es que las piedras buscan ellos Se andan pescando a la gente quizás Esos animalitos siempre se ponen ahí Si Mira ve Como brincan ve Aquí andan un montón de chacalines Ve Mira ve Chimbolito ve Uy Mira Ahí está Que bonitos los peces ve Ellos están contentos Porque están en el agüito Ay aquí habían bastantes Ahí están secando la gente Se me fue el chacalineira Cholo Uy mira ahí andan Oiga Por ahí andan Si Es que alguien anda pescando aquí No los pude agarrar mi hermano Es que como Está muy chulca el agua No se ven casi Están los chambolos ahí Miren cuantos chambolitos Vamos a ir al río Y así ya va a ver como agarrar tilapia Oiga por ahí están las alabanzas del señor Están con todos los hermanos ahí Si Están allí Están allí Que llueva Porque Ya toda la gente Ya Sembró Ya sembró Y eso es lo que la gente Pide a Dios Que le den buenas cosechas Piden a Dios que llueva Si Si Miren Este es el palo El mango Miren De un mango rojo Así de chulo Ese es el primer palo Que dan todo este lugar La gente como lo tiene todo seco así Porque arrancan los racimos Los cajas De mango Se derraman los arrancan Si De donde jalan la rama Se quiebran Y ahí la dejan colgada Uy que como está el culto Así me ha vuelto a abrir el alabanzas Que hay unos majes en otro caserillo Miren pues Ahí estando los mangoes Y hay gente aquí hermano Mejor que hayan niños bañándose Si miren Si miren como está la rama Está rica Para pescar Miren Me voy a dar las niñas Cuando ando con las rayas Hay un montón de jóvenes Pero como aquí arriba Vamos a pegar Miren esta es la fruta que me gusta a mi Manguito Miren Esta es la barba de almuerzo O de desayuno Miren Miren este otro Como hace este café Esta bueno Apregole a ver que le va a gustar A ver Pero Aquí vienen los niños a bañarse Ajá Ahí se bañan los jóvenes Ahí está Ve Se refrescan Todos los días Ahí es la esposa Antes de ellos Ahí venía a pescar yo Con anzuelo Con anzuelo Ajá Una vez estaba un baboso Todo triste Allí iba Anzueleando Me dice Ay barraba estoy triste Me dijiste que no va a llevar comida para mi Para mi señora No hay como hacer Barraba No te preocupes Yo te voy a ayudar Le dije Calmatele Espérate ahí Voy a ver si te tiro el anzuelo Cabal mi hermano Como en 15 minutos Le agarre como unas 6 o 7 llamas Le ayudó Contiento el muchacho para la casa A ver aquí tal vez no me caigo No le quedas feo Jajaja Porque eso fue ahí La señora Fue Para que está bien aguada la tierra Si Está algo aguadita Listo Listo No estaba chepito No quiero habermos traído el movimiento aquí Bueno vamos a sacar la atarrallita Porque ya la vamos a pegar al movimiento de la pesca Eche ese movimiento pues Vamos a ver Como tira el Como se llama Redecía Atarraya Atarraya Si Redecía Esta es la atarraya La atarraya La atarraya Y ya tengo tiempo de pescar con estas cosas Una vez que vi que yo quiero a la atarraya Y agarre un pescado dentro del mar Aquí hay pescado dentro del mar Este es un paletón De todas las que me hacen pescadito ¡Vamos a robarle para Chichico! ¡Ya me conoce la gente! ¡Sí! ¡Y todos los jóvenes me conocen! ¿Agarro la sirena? ¡Ah! ¿Agarro la sirena? ¡Ah! ¿Agarro la sirena? Una cola que me pegó aquí en la carraya. ¡Uy! ¡Se me fue uno! Están los ojos que trae el señor. Dije que no lo había conseguido bien. Estaba muy fea. ¡Oiga! ¡Ya me conocen! Aquí no hay mucha gente. Miren, hasta allá se tira. ¿Se tira algo lejos? Sí, para que el pescado no sienta si le va a caer allí o al otro lado. ¡Uy! Ya se dejaba dentro. Me engañaron. ¡Miren los amigos! Aquí está en movimiento con la carraya. ¿Ves? Sí. Al rato va a caer uno. Allí. En el pezino. ¿Vale? Pero desde aquí hay un pezino blanco. En el centro de la mantraiga. El pezino. Y vamos a ir para arriba. De acá, los pezinos. Aquí andamos tirando la carraya nuevamente. Este es el río Rosario. Yo vengo a pescar siempre y me pongo este morral, que es un morral, yo lo he hecho con mis manos. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí está. Es un chacalín. Se agarró un chacalín. Aquí está chacalín. Se está chiquitillo. Se llueve. Se le fue. Se salió. Eres un mixto. Se va a agarrar la piedra también. Se va a agarrar la piedra también. Se va a agarrar el pescado. Vamos a pasar allá. Se va a agarrar el agua. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí arriba está bien bonito. Mira, mira, mira. Se lo fue. Se están yendo. Sí, hombre. Ahí está. Ahí se ve que agarró uno. Este tiene pechín. Este es el pechín. Lo voy a sacar porque... Este me lo voy a llevar para Chepito. A él le gusta jugar con ellos. Así en una pila. Y agarró uno. De hecho, cuando vamos, andan con tiempo. Andan, gala, andan. ¡Ey! Aquí le brinca otro. No, güey. No miró. No. Por aquí está. Ya tira la atarraya. ¡Mire! Ahí está, güey. ¡Señor! ¡Ey! ¡Este es grande! Este es grande. Sí, este ya aguanta. Miren. ¡Ey! ¡Que venga duro! Este es el pechín. Este es pescado en sopa y rico. ¡Muy bien! ¿Ya la hice para el caldo? Sí. Ojalá Dios quiera. De eso voy a cenar la noche, primero Dios. Yo te voy a dejar mi cenita. Yo tenía lluvia en el pescar porque como el río no crecía, pues el río está creciendo y se aprovechara. ¿Por las lluvias crecen? Sí. Hay uno recién abajo. En el pechín ahí está. Es grande. Y eso. ¿ы como? Ah, pero ¿no puede pasar ahí? Sí, va. Vamos a salir para allá. Y arriba que vamos a agarrar. Nada. Queridos amigos, muchas gracias por ver el video hasta el final La historia continuará en el siguiente video Si te ha gustado y te ha parecido el video hasta el momento Nos gustaría que nos regalaras un like No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando subamos video nuevo Y recuerden, lo mejor está por venir